¡Sony! 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 Llevamos casi una hora y tenemos, se supone que... Sí, dale. ¡Sony! ¡Sony! La orquesta épica. Es que la gente estaba... ¿Qué es esto? ¡Opera! Muy épico empezó Sony. Una orquesta... ¡Umis! ¡Craitos! Y uno, ¡Craitos! Ya estaba como... ¿What? Dijo Craitos. En latín hay... ¡Ominis! Sí. ¡Cinistatis! No sé, whatever. El punto es que la orquesta está... Entonces había una orquesta en vivo. Sí, sí. Pero había una orquesta en vivo con el director que hace la música de God of War y otros juegos importantes. Que vamos a estar claros, marico. Eso fue magistral. Ah, la de... Exacto. The Battlestar Galactical hace el soundtrack. Eso fue magistral porque... Obviamente ya nosotros sabemos que lo que mostraron fue God of War. Pero cuando empezó esa verga no estaba. ¿Qué coño es esta verga? Entonces... No, pero yo estaba... Yo estaba sospechando que sonaba muy God of War. No, no. Obviamente por el epic overtone que tenía, pero... O sea, era la tipa, o sea, la catira tocando un tambor y que... Una cara orgásmica y a la verga. Muy épico, así, marico. Entonces... Sí, se levantó el telón y salía el coñito jugando y... Yo todavía, marico, dije, a la verga que es esto, Horizon, o sea, porque el traje es como tribal, loco. Yo no entendía la verga, pero lo que entra en la casa y que... El carajo entra a la casa y de la sombra sale el papá de los helados. Sí, pero sale una sombra y habla. No, pero ahí se asoma. Y que es Feroz. Y le tira el arco y sale de la sombra. Feroz. Sí, porque le dice así, que como que... ¿Cómo que Feroz, papi? Y que si no matas venado, nos morimos de hambre, cabrón. A la verga, molleja de épico. Y bueno, sale de las sombras y Kratos blanqueado con la barba marrón, más envejecido. O sea, sale Kratos... O sea, uno... De hecho, yo todavía no sabía si era Kratos, porque sí se veía un poco más... Sí, pero ya lo confirmaron, sí es Kratos. Sí, exacto. Entonces, al parecer sí es Kratos, pero en el momento todavía uno estaba dudando. O sea, uno decía, ok, esto es God of War, ya lo procesaste, pero ¿es Kratos o no? O sea, no se sabe, porque como puede ser un reboot, y bueno, ya es confirmado, spoilers, porque dijeron Valhalla y esas cosas, o sea, que esta vaina es... ahora es vikingo, no sé. Sí, es Norse Mythology. Norse. Entonces, bueno, sale esa vaina y que uno quedó... Y que abrieron la conferencia con esa vaina, obviamente el demo que mostraron, arrechísimo, porque a pesar de que el juego está lejos, era gameplay ya, o sea, y uno empezó a sembrar dudas, o sea, eso es lo que yo digo, el hype, ¿cómo Sony manejó la conferencia? Entonces, porque parecía, a la verga, será open world. Claro, porque revelan el juego con gameplay, para mí eso es lo más bello que puedes hacer. Si tu juego es tan bueno de verdad... No tanto que es gameplay, porque es gameplay, pero como dices tú, innovó porque uno quedaba con dudas y que, a la verga, el elemento es RPG porque es que archery increased by 20. Claro, exacto. Ellos ya saben, o sea, Sony entendió... Discovery no sé qué coño estaba con el tema de si el juego era no open world, por ejemplo. Sony, así de sencillo, Sony habla el lenguaje gamer, o sea, te mostró el juego. Tú, cuando tú ves un juego, a ti te muestran un minuto de un juego, tú tienes dos horas de puedes hablar de todo lo que viste, o sea, por ver los datos que aparecían en la pantalla, cómo se caminaba el juego, cómo el tipo se movía, cómo la nieve reaccionaba en la pata, y cómo la cámara se movía alrededor del environment, todas esas cosas, o sea, te muestran un minuto del juego, tú ves todos esos detalles y ya tú puedes decir del juego muchas cosas, porque somos gamers. Sí, bueno, básicamente, básicamente God of War, porque no tiene cuatro por ningún lado, los juegos se llaman God of War y ya. Este, mostraron gameplay, es increíble, unos gráficos súper bien logrados todos. Le hicieron, de hecho, análisis ya al juego y parece que va a estar corriendo steady a 30 frames, que con ese nivel de gráfico que tienes, bastante. Bueno, en realidad, o sea, eso está muy apurado, porque eso puede ser un dev kit loco, un PC ahí que no está corriendo nativamente en Play 4, o sea, cálmense. No, pero bueno, yo no creo que vaya a ser peor, en todo caso va a ser mejor, o sea, si ya estaba corriendo en 30, puede correr en 30, lo pueden optimizar y termina siendo mejor, yo no creo que vaya a correr menos de eso, es mi opinión. No, y después de Uncharted 4, ¿por qué no? O sea, ya. Que de por sí, o sea, Uncharted 4 puso la barra gráfica en un nivel, no joda, brutal, pero este juego no tiene un coño que envidiarlo, o sea, de verdad, brutal God of War, lo que mostraron, el combate, o sea, diferente, como dices tú, o sea. Sí, exacto, hay como más elementos de exploración, porque cuando entras a una área, dice, área tal, así. Ah, la verdad. Y también, como dice, como elementos RPG, y también la pelea, o sea, la perspectiva, por lo menos, God of War casi siempre la perspectiva es top down, o sea, no todo el tiempo, porque de verdad la cámara se mueve mucho dependiendo en qué nivel está. Sí, este es más personal, es over the shoulder, este, también por un lado, por ningún lado salía combo, o sea, ya se quitaron de esa huevonada, o sea, va a seguir siendo un juego de acción, pero más Dark Souliano, más estratégico, combate. Sí, pero ya, o sea, eso fue lo que tuviste, pero está confirmado eso, porque de verdad, a mí no, eso sí, Berta, le quisiera combos, loco, porque eso es God of War, es demasiado Está a 90% confirmado, y de hecho, ya no hay Quick Time Events de eso, o sea, lo eliminaron para el coño, o sea, si está. Pero no había un Quick Time Event, o sea, yo vi Quick Time Event. No había un Quick Time Event ahí, ¿no? O sea, no era exactamente un Quick Time Event, pero hubo una parte que sí era muy Quick Time Event, así que se puso la cámara ahí que era imposible que no fuera Quick Time Event, así. Sí, pero por lo que yo leí de este, Cory Barlock, siempre digo Barlock, estoy como el carajo de Level Up, este, él dijo que no era el mismo tema de los Quick Time Events, o sea, que los quieren bichear. O sea, que esto es un reboot arrecho, porque esto es un reboot de verdad que cambia tu verga. Es un reboot en cuanto a gameplay, pero en cuanto a historia y lore, sí es una continuación de God of War, o sea, simplemente están afinando el gameplay. Sigue siendo un juego de acción, no es open world, eso también dejó muchas dudas, ya lo confirmaron que no es open world, sino que es... Áreas conectadas. Áreas conectadas en cierto grado lineal, pero con algo de exploración, o sea, ya no es tan lineal como era un God of War anterior, sino que sí te puedes meter por partes opcionales y cosas así, pero... Sí, exacto. En vez de un pasillo es como que un círculo de varias matas y te da las cosas así. Sí, este... Pero bueno, de verdad, o sea, reventaron iniciar la conferencia con este título, o sea, prácticamente de lo mejor que tuvo el E3 en general, o sea, al final... Bueno, hasta ahora las impresiones son buenas, pero hay que ver, porque de verdad están cambiando tanto el gameplay que de verdad es impredecible que puede terminar siendo el juego, de verdad. Sí, o sea, eso hay que verlo ya con... a medida que se avance. Pero bueno, Sony empezó con eso, música épica, God of War. Después aquí, sin espacio para respirar, tan pronto terminó la presentación de God of War, el juego de Bend, que es todo el mundo Bend, que es Siphon Filter. Sí, que callate y que... Desde Siphon Filter no ha hecho nada, callate. No, ellos trabajaron en un chart de Vita, tanto el de Cartas como Golden Abyss, que fue buen juego. Y bueno, creo que tienen otras vainitas por ahí, pero realmente han estado muy under wraps y bueno, ya ahí mostraron por qué, porque tenían este juegazo que se ve que tienen años trabajando en esa vaina. Básicamente, ¿cómo es que se llama el juego a la final? Days Gone. Days Gone. Y básicamente, imagínense algo así como The Walking Dead, la serie, o sea, como Last of Us, pero sí tiene su toque diferente, o sea, tampoco es un Last of Us, tampoco es exactamente lo mismo, pero yo por lo menos la primera impresión que dio fue Last of Us, o sea, yo pensé a la verga Last of Us. No, es que yo pensé tanto en eso que hasta visualmente se parece mucho, o sea, el setting en los vergas como ha reverdecido el mundo porque ya la humanidad está jodida, huyendo de los vergos locos esos. Supuestamente, no son zombies, o sea, eso lo aclararon ya. Sí, pero son mostes y a la final cumplen lo que es un zombie. Sí, exacto, pero tienen otras prerrogativas, o sea, sí tienen inteligencia, o sea, tienen otra serie de comportamientos de varios tipos, o sea, no son zombies en el sentido clásico, obviamente tienen el efecto psicológico de un zombie. ¿Cómo se llama el protagonista? Ahorita no te acuerdas, ahorita no recuerdo, pero... Jason. En ese mundo, supuestamente no es que nada más quedan 10 humanos, o sea, un verguero de humanos todavía viven como en unos camps y se protegen de los freaks, esos que no recuerdo el nombre, creo que algo parecido a freaks. Por eso es muy Walking Dead, eso es muy Walking Dead. Exacto, sí, sí, pero el carajo, el protagonista, él sale de esos camps, o sea, él es como un mercenario en su moto y mierda, o sea, es un hitman, o sea, tiene como... Tiene una historia misteriosa como que a alguien le pasó en el pasado o algo así, porque habla de una persona o algo así. Sí, pero bueno, el punto es que el roomé en el mundo es el loco, fuera de la seguridad relativa de los camps estos y todo lo demás, y bueno, ¿qué tiene el juego? ¿Qué trae al tapete? Porque hay mucha gente como que diciendo, verga, soy un más juego de zombies, ¿hasta cuándo? ¿De verdad han salido un coñizas al de juegos de zombies? No, pero cuando un juego de zombies es bueno, bueno, ahí sí la fatiga se lleva. No, no, obviamente, a mí no me importa, yo nunca me voy a la diarra de esa verga, o sea, es como que ya han contado todas las historias, pero si lo hacen bien, no me importa, que lo siguen haciendo. Exacto, si lo hacen bien, está bien. Cuando un juego malo es zombie, yo lo odio, porque de verdad también estoy fatigado de los zombies, pero cuando es bueno, es bueno, y ya no me puedo fatigar, o sea, es demasiado bueno y ya, ¿sabes? Claro, aquí no sé si es bueno o no, se ve bueno, creo que no sé si debemos jugarlo a esa verga, no sé. El punto es que mostraron el juego. Sí, lo que mostraron estaba bueno. Los freaks estos eran como un suar, o sea, era una verga, millones de vergos se trepaban encima de eso y rompían las puertas, era una vaina crazy loca, así, rechísima. Y el juego visualmente me recordó mucho los juegos de Naughty Dog, ¿sabes? Los ambientes, rechísima la animación. Después me enteré que el juego está hecho con un Real Engine 4, o sea, no es en eso que también me llamó la atención bastante eso. ¿Tú creías que era un Chartered Engine? Sí, es que como, que de hecho, como es un estudio de Sony, ellos tienen bastante feedback interno, comparten tecnologías y vainas así, Santa Mónica, Naughty Dog, toda esa vaina. Yo de una vez pensé que había algo, pero no, un Real Engine, no sé, está trabajando con este motor, obviamente es un motor súper poderoso, triple A, no tiene nada de malo, pero me llamó la atención bastante, pues. Pero no, el juego se ve arrechísimo, pasaron de juego de jugar a eso sin ningún tipo de tiempo para respirar y ahí continuó Sony con el trembo, que inmediatamente terminó Days Gone, mostraron The Last Guardian. Esto fue directo una vez. Sí, o sea, de nuevo oscureció la pantalla, tal, presentaron The Last Guardian. Sí, este tráiler, o sea, la gente que sigue el podcast sabe que yo estoy súper hypeado porque a mí me encantan los juegos de Team Ico, o al menos lo que, este, con la historia que ha tenido. Sí, mostraron más gameplay, mostraron más, que de hecho, creo, corríganme si me equivoco, pero creo que hay dos animales locos, eso ya no es uno solo. Sí, exacto, o sea, lo que al parecer, o lo que mostraron sí había, porque había unas partes que sí habían dos animales al mismo tiempo, o sea, que sí son dos animales, o sea, porque hay muchas teorías. De hecho, como tú viendo los demos del juego y últimamente en el E3, que ya se sabe un poco más de la historia, tú descubres el pájaro-pollo-gato loco y está encerrado y al principio él no, como que no confía en ti, ¿me entiendes? O sea, tú te lo tienes que ganar un poco, ¿no? Antes de que él sea tu amigo. Pero entonces eso también da, o sea, tu cabeza empieza a dar, a moverse y uno empieza a pensar, ok, este bicho a lo mejor puede ser malo, a lo mejor ahorita está bueno, pero a lo mejor puede llegar como que un silbato que hace piiii y se vuelve malo para el coño, un demonio, o sea, no sabes, loco, o sea. Entonces, de verdad. Sí, exacto, o sea, no sabes, de pronto de verdad es un malo, y tú sabes que Tim Maiko ya tiene una historia de que las historias del, es redundante, pero las historias del juego son así, o sea, tienen sorpresas locas así de que a la verga la princesa era una maldita y te mata, o sea, no sé, cosas locas. Bueno, en fin, mostrador de las Guardian, lo más relevante aquí es que ya tiene release date, este, ya les voy a dar la fecha exacta, que finalmente, o sea, 10, 10 years later y verga ya está confirmado. Octubre algo, 25 de octubre. Que ya por eso ya tengo mi Play 4, esa verga va a ser sale y estoy jugando el mismo día, downloading de una vez así. Bueno, ya para hablar un poco de las reacciones de las Guardian, a mí también obviamente lo tengo súper esperado, está en mi lista con el, yo tengo una lista y a Raúl se la pasé y se cagó la risa, yo te la pasé copy-paste, entonces no veas, pero yo la tengo con códigos de colores de prioridad del juego. Que por cierto, antes de, porque yo también tengo PlayStation 4 ahora, después hablamos de eso al final del podcast, pero quiero terminar en PlayStation 3 varios jueguitos antes de pasarme completamente al 4. Ahorita en el 4 voy a estar jugando más que todo multiplayer con Ricardo y eso, pero quiero pasar unos jueguitos primeros el 3 antes de jubilar el 3. Y quería volver a jugar Shadows of the Colossus y Aiko también, como para, quiero volver a, como que a criticarlos, a ver cómo, cómo ha pasado el tiempo. Sí, bueno, ahí es a lo que quería llegar, ahí es a lo que quería llegar, que gente que probó de las Guardian, o sea, tuvo Mixed la gente que lo jugó. Hubo gente que dice que está overhypeado por el, 10 años esperando esa mierda, o sea, que ya como que, ya no sé si lo quiero, o sea, de hecho, gente que estaba muy pumpeada de los juegos hoy dijo que tiene problemas gráficos, o sea, Popwin, vergas raras, el control. Sí, yo escuché que, por ejemplo, bueno, cuando el pájaro lo tienen atrapado, se le clipea las plumas con la cosa esa, con las esposas locas que tiene. Sí, o sea, detalles ahí que a la final no afectan el gameplay, algunos que se afectan el gameplay como el control, que supuestamente se siente, ok, en Play 2 estaba de pinga, pero ya en esta época ese control no me gusta, o sea, tienen que ajustar más tidy, verga, entonces hay gente que... Habría que ver, porque por eso es que yo quiero, es que yo tengo muchas dudas, porque yo sé que hay mucha gente que ha criticado últimamente los juegos de Team Aiko con, cómo han envejecido, pues que el control es medio raro y eso, pero también yo me he dado cuenta que hay muchas decisiones que hizo Team Aiko por cuestiones artísticas, por ejemplo, cómo tú te agarras a hinchados de colosos y el personaje está tamboleando a la verga, porque el vergo se está moviendo todo el tiempo y tenés que, y tenés una estamina loca ahí, y tenés que mover tal, así como que el stick diferente, o sea, como que hay unas cosas como para emular lo difícil que debe ser para el héroe hacer eso, o algo así, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que yo quiero jugarlo. Fue criticado también porque dicen que apela a la nostalgia, obviamente, de los que jugaron y disfrutaron Aiko y Shadows de Colossus, y que de hecho es como un mishmash de los dos. Pero eso no es malo. No es malo, pero... Si es por eso Zelda es una mierda. No, y por eso es que yo creo que lo mejor que le ha pasado a God of War y a Zelda es lo que hicieron que va a ser una verga diferente. Porque me he quejado yo de Zelda y porque, marico, yo no pasé Wind Waker, yo no pasé Twilight Princess. Pero igual hay nostalgia. Y yo no he jugado Skyward Sword porque a mí me deladilló. O sea, los juegos yo los sentí, pero voy a jugar Link to the Past de nuevo. O sea, yo no sentí una verga que me captó de esos juegos y los disfruté lo poquito que los jugué, pero no sé, me enfrié y los dejé de jugar. Sí, como que no son para ti algo épico como fue Ocarina of Time en su tiempo. Exacto, Zelda, Link to the Past, Link's Awakening. O Wind Waker. O Ocarina of Time. Si, cállate la jeta, a mí no me... Yo a Wind Waker no lo he terminado todavía. Honestamente, no. ¿Qué? Yo cuando llegué a la parte de Open World esa me diluí, me la DJ y lo dejé de jugar. Pero bueno, no voy a hablar de Zelda ahorita. O sea, vamos a hablar de Zelda lo que llamamos a Nintendo. No, que maten al coño. De hecho, de las personalidades alto perfil así, por lo menos Colin Moriarty dijo que él cree que The Last Guardian va a ser una decepción. O sea, él cree que va a tener malos reviews y toda verga. O sea, echarle... Sí, sí, yo también. O sea, yo no sé. O sea, eso es lo que no sé. Igualito como es Truman, pero... O sea, lo que yo opino es que ha estado mucho tiempo en development, está en la sombra de unos juegazos, o sea, que pueden ser criticados o no modernamente, pero para mucha gente está en esa nostalgia como que esos juegos fueron demasiado épicos. Para mí está así. Entonces eso va a afectar al juego. Este es el tema de la crítica de este grupo de Kind of Funny, que yo me vi todas sus reacciones de todo lo que jugaron, por lo menos Team Gettys y Greg, si estaban un poquito más, no tan fuertes como Colin, pero en general ellos como que eran de la opinión de que los juegos de Fumito Oueda estaban overrated, pues, en general. O sea, incluyendo en su momento, pues. Pero que ellos igual los valoraron, lo que hicieron y todo lo demás, y que entendían los reviews en el contexto de aquella época, con los scores que tuvieron, y obviamente son juegos muy artísticos, como dices tú. O sea, que de repente lo más importante en el juego no era el gameplay, sino lo que ha expresado, las emociones que despertaban en ti, por ejemplo. Es que ahí entramos, no quiero ahondar mucho en esto porque tenemos que seguir, pero ahí entramos al tema por eso, de que, de pronto, ¿por qué coño tú no puedes hacer el control un poco más difícil de utilizar si quieres como que llevar a un punto artístico algo, ¿me entiendes? Y puede ser positivo. Si el punto artístico es fuerte, entonces vale la pena ese sacrificio. Lo que pasa es que yo creo que más difícil de utilizar no implica como que no sea responsive, por ejemplo, que apretas el botón de saltar y el coñito, ay, saltaba lento, o sea, un lag. Un lag, no, ya. O sea, como que no se sentía tight, porque puede ser difícil que el salto, la física, el coño, el salto es medio raro, tienes que calcular bien, pero el responsiveness, se quejaban de eso, del control, que no era tight, porque como que te daba peos, que no debían ser peos para el coño si estuviera bien logrado, pues. Pero no te acuerdas también, por ejemplo, o sea, no sé si ser, bueno, habría que jugarlo, de verdad. Sí, hay que jugarlo, definitivamente, vamos a dejarlo así, básicamente, igual, igual yo lo tengo en mi lista con la máxima prioridad, como si tú apenas salga esa mierda. Yo ese lo voy a jugar cuando salga, y así sea un 5 para el coño, igual quiero jugar esa verga, también quiero sácame la espina de que quiero jugar ese juego. Como Uncharted 4, que yo lo compré esa medianoche para el coño en la tienda y lo jugué de una vez, o sea, esos son esos juegos que Day One y lo voy a jugar para el coño, lo que esté jugando lo paro para jugar esa verga, no me importa, pues. Sí, sí, bueno, si es una mierda, por lo menos es una experiencia que uno tiene, o sea, de verdad, es un evento épico del juego. Yo por lo menos te digo que no estoy tan, no creo que voy a ser una mierda, o sea, probablemente no sea tan re épico como uno se lo imagina, pero dudo que sea una mierda, o sea, si es la mitad de bueno de lo que fueron los dos juegos anteriores, va a ser un juego bueno, o sea. Y en segundo lugar, este, a mí no me importa que gente se ha quejado también de los gráficos y que, no joda, pero la cara del coñito parece de Play 2 esa verga, o sea, obviamente, es un juego de 10 años, lo habrán mejorado. Pero también tiene algo de arte, también, o sea, sí es más o menos el estilo. No, exacto, es un choice artístico, pero dicen también que está dated igual, o sea, que, y es verdad, los gráficos no se ven tan impresionantes ya en este momento, o sea, después de ver verga como un Charted 4. A mí sí me gusta la animación, por ejemplo, bueno, a veces sí tiene sus peguitos, por hay unas partes que hace como que mi alma porque hizo eso, pero en general, así como que, uuuh, que camina así como si fuera un anime para el coñito. No, 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 eso está bien, pero o sea, que hay gente que se ha quejado de eso y es una queja que yo entiendo, porque, en fin, no quiero hablar más de The Last Guardian, no vamos a jugar ya. Sí, porque si no vamos a estar todo y que The Last Guardian Show. Después, bueno, sin parar, de nuevo, siguiendo con el tren de juegos, esa mierda fue non-stop, Horizon Zero Dawn, que bueno, no hay mucho que hablar de esta vez, excepto que es un uber juego. Que, básicamente, en el E3 pasado, Game of the E3, y esta vez también, o sea, brutal, lo que mostraron, ya esta vez sí mostraron con menús, interfaz para el coño, gameplay, o sea, demostraron lo mito de esa verga. Así como dijiste que, ¿cuál era el juego que dijiste ahorita que fue uno de los que más te llamó la atención? Bueno, en fin, para mí, Horizon es uno de los que más me gustó también, definitivamente. No, yo hablé de Record, que había dicho que para mí fue uno de los mejores trailers de The 3, que fue uno de los mejores trailers, más no necesariamente de los mejores juegos, pero el trailer estuvo muy bien hecho con la música, o sea, te captaba así, pues, Horizon, hasta ahora, chamo, ese juego va también, eso es Day One para el coño, o sea, es muy bueno. Sí, sí, no, y no solo Day One, sino que, bueno, ya también tenemos fecha confirmada para el, creo que es el 17 de febrero del año que viene, o sea, que está comenzando el año relativamente, y tengo muy buenas expectativas con el juego, no solo porque lo que mostraron se ve demasiado arrecho, sino que la gente que lo jugó también, yo todos estos críticos de YouTube y analistas de juegos, básicamente dijeron, hey, este juego va a ser una verga serie, o sea, contender a Gotik, que es brutal. O sea, que está confirmando, o sea, porque antes había más hype porque era como que veías el trailer y eso se veía bueno, y hay unas personas que lo vieron detrás de puertas y vieron el demo, lo jugaron. No, por eso que el año pasado hubo ese hype, y este año que ya lo jugó la gente... Se confirmó, pues, se confirmó, hasta ver que tiene potencial que jude. Exacto, que el año pasado era como, oh, tremendo first impression. Este año ya no, este año está confirmado que es un juegazo, así, básicamente, pues. Entonces, y se ve demasiado arrecho, o sea, no hay mucho más que decir. Mostraron el trailer de la historia antes del E3, porque eso fue lo bueno. Fíjate que tú dijiste, verga, Sean, ya están saliendo los trailers del E3. Ese trailer que mostraron de Aloys Jorni, que era más historia y tal, no salió en el E3. O sea, en el E3 mostraron gameplay puro y duro. Sí, sí. Igual, como estamos hablando, que Sony se está tirando su puro... O sea, el juego speaks for itself. O sea, el juego se habla por sí mismo. Bueno, si tú lees ahí entre líneas el trailer y sacas conclusiones, por lo menos que ella estaba hablando, ¿no? Que el Watcher, no sé, uno de los mecas saurios locos y ella los odia. No, que necesito partes y lo mataba y después looteabas y vaina. Y después salía otra máquina negra que ella decía, este es ancient y verga. O sea, ya por ahí yo lo empecé a leer como que puede ir la historia del juego. Que esa era la que corrompía las máquinas, porque si tú te fijas, ellos como que pueden tamear algunas máquinas y las usan como monturas o como que para que protejan la aldea, vainas así. Exacto. Es que hay unas que son como salvajes y esas las puedes temear, porque son como animales salvajes. O sea, que un animal en teoría pudiera temear... No, y que son como animales en todo el sentido de la palabra, de que hay algunos que ni son agros. Por lo menos las jirafas esas ahí ya están al lado y las vergas no las atacan, vainas así. Y hay otros que están como corrompidas. Exacto. No sé, pero me dio un aire mono no que gime ahí, no sé por qué. Aparte de eso, que también me lo dio a mí, yo creo que ya por ahí uno puede entender cómo va la historia, marico. Porque tú sabes que hay como ciudades destruidas que los ancient times, la mierda, que el viejo le dice a lo y que... No salgas de la seguridad del village porque no sabes lo que te vas a encontrar afuera y tal, no sé qué coño. Que la historia podría venir siendo una vaina loca así como que hubo una guerra de AI, o sea que por eso es que hay mecasaurios o robots de estos que corrompen máquinas o construyen máquinas y vergas. O sea, que esos robots negros que cuando ella lo vio dijo que eran más antiguos y vainas, de repente son como que robots que quedaron de esa época o una vaina así. Entonces... Yo creo que es algo de eso, pero mezclado con que porque hay mecasaurios, como dices tú, que no son de guerra. O sea, los brachosaurios no necesariamente son de guerra o algo así, sino de pronto es que los hicieron porque, no sé, no habían más animales en el mundo. No, pero la teoría mía... O sea, imagínate esta verga, se acabaron todos los animales del mundo. Sí, exacto, la teoría mía es algo así como que... Exacto, como que necesitas repoblar la tierra con animales porque necesitas mantener el balance de la tierra, entonces creaste animales falsos, una verga así. No, yo creo que la teoría mía fue algo así como que el AI ese libró guerra contra la humanidad, la masacró, nosotras, que todas las ciudades en ruinas quedaron algunos humanos, obviamente. Llegó un punto en que el AI loco ese como que, ah, ya quedan, esos humanos que quedan no son un threat, para el coño, los dejó de matar, por decir algo. Pero empezó a crear las máquinas esas como para vigilar, que déjalo en su aldea de mierda ahí, que no vuelvan a poblar la tierra. O sea, yo tengo una historia ahí como que va a ser una verga Man vs. Machine, pero a la vez con temas ecológicos, muy mononoke, como dices tú. Entonces, marico, tengo demasiadas expectativas. O sea, es brutal. Y lo bueno es que hay una historia, hay una historia misteriosa que da mucho que hablar y... No, está bien, está muy arrecho. Sí, exacto. El juego, el gameplay se ve súper tight, se ve muy bien, loco. No, ya. De verdad, también está súper hype para mí. Cuando lleguemos al final, que digamos nuestro juego favorito, se va a estar ahí contender, porque de verdad, arrecho. Y bueno, para continuar, que Sony siguió dándole duro a esa mierda, games, 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 después Detroit. O sea, directo, de una vez también, Detroit. Ya, pero hubo una parte que salió Sean Layden. Había que se ve de Quantic Dream. Hubo una parte que salió Sean Layden hablando, yo no sé, pero bueno, ajá. Sí, bueno, es que lo de Sean Layden salió ahí en dos partes, en realidad. La parte de... No, en tres, creo. Sí. Porque uno al principio que dijo que... Yo omití de mis puntos, de mis notas, pues, en las partes de los carajos hablando. O sea, yo me fui directo a los anuncios, pues. Pero sí, él tuvo varios interludios ahí. Ninguno chismo, o sea, el pacing de esta conferencia fue perfecto. O sea, nada de mierda. No, cuando Sean Layden salía, salía, la música, la orquística. No, y no tanto por la música, sino que nos salían a hablar de... Ey, tenemos una serie, Powers. O sea, una mierda que a nadie le importa si el pacing se cagaba. O sea, esta vez sí fue hablando que si no, VR, no joda. Crash Bandicoot, no joda. O sea, unas vergas anuncios arrecho, pues. Y eran sucintos. O sea, el coño no es que hablaba cinco minutos de paz. O sea, we gamers. No, no, el coño directo. Ey, les tengo algo arrecho, no joda. Crash Bandicoot, así arrecho. Bueno, no así literal, pero sí. Casi, casi así. O sea, se iba directo al grano, pues, sí. Detroit Become Human, el nuevo juego de Quantic Dream. Que bueno, Heavy Rain y Beyond Two Souls, que todavía lo tengo pendiente por ahí. Sí, mostraron que sí, de nuevo, ese gameplay donde tú tomas decisiones, todo lo demás. Con muchos outcomes posibles. De hecho, el trailer que se basaba en el personaje que se centraba era como un investigador. Que era un androide también. Connor, creo que se llamaba. Que del momento que él entra a la casa, hay como una situación de rehena. Y un robot así, digamos, rogue, tenía agarrada a una niña. Y que la amenazaba con tirarla del edificio y todo lo demás. Y entonces estaba, él tenía como que negociar, mediar con este androider para que soltara a la niña y todo lo demás. Pero entonces el trailer hizo énfasis como en ver todos los posibles outcomes. O sea, mostraron como siete outcomes. En uno se moría la carajita, en uno se moría él, en otro. O sea, un berguero de tris ahí, o sea, típico de Quantic Dream. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que vino después. O sea, lo que mostraron ahí se veía rechísimo. Obviamente los gráficos, marico, o sea, brutal. Sí. Este, el setting se ve súper interesante también. O sea, todo este tema ahorita está muy de moda el tema de los cyborgs, de la inteligencia artificial, toda esa vaina. Bueno, de hecho el juego se llama Detroit Become Human. O sea, como que, ¿qué coño es un humano? O sea, todo ese tema Ghost in the Shell ahí de que ya las máquinas tienen inteligencia. ¿Por qué coño no soy igual que tú? Obviamente tengo otras capacidades. ¿Estoy o no vivo? O sea, todo ese peo filosófico, existencial, rechísimo. Este, me llamó mucho la atención lo que dijo después David Cage. Que fuera ya del E3, en el marco del E3 todavía. Lo entrevistaron en IGN, lo entrevistó también. ¿Qué dijo? Que era Art Polygons, Expression. No, dijo que, porque le preguntaron, ¿vergues no salió cara en el tag? Que todo el mundo estaba con cara. ¿Te acuerdas primero del demo técnico de cara? Después del primer tag que mostraron que hiciera cara. Ahora salió este Connor, que nadie lo conocía. Ya revelaron que Detroit va a tener un verguero de personajes jugables. O sea, que son como que chapter uno, cara. O sea, cada personaje va a tener un chapter, por eso es una vaina. Sí, sí. Independientemente de los outcomes que yo estaba hablando con Mr. Lucas fuera del podcast y me dio mucha risa porque, marico, pero de siete outcomes en seis te morís pa'l coño. O sea, que, verga, tenés que ir mega cuidadoso. Pero, bueno, te... Es como más peludo de la historia. Sí, básicamente, él dijo que para explicar la historia de Detroit y todos los puntos, o sea, de la parte filosófica, la parte del impacto que puede tener... Que es a Detroit, todos saben que es una ciudad en Estados Unidos que está básicamente derelict, que se ha quebrado. Una de las ciudades en Estados Unidos con peor economía. De hecho, la municipalidad tiene peos así de liquidez y todo. Es un verguero heavy. Viniendo de más bien un éxito. Sí, durante muchas décadas fue todo el boom de la industria automotriz y todo eso. Pero eso fue decayendo, decayendo. O sea, de hecho, ahorita es una ciudad que tiene como un 40% de edificios abandonados pa'l coño y todo, vecindarios entero abandonados, vainas y locas. Entonces, que a él le preguntaron que por qué eligió ese setting. Él dijo que porque podría ser una ciudad en un futuro que ahora se revitalizó con la industria de los robots, por decirlo. Igual como fue en su tiempo la industria automotriz o algo así. O sea, está interesante todo ese tema. Sí, me lo imaginé así. Entonces, él dijo algo así como que para expresar todo eso, él va a usar puntos de vista de muchos personajes. No solo robots, humanos también, de repente de diferentes clases sociales. O sea, de verdad el juego se ve muy bueno, muy llamativo también desde el punto de vista de storytelling. Lo que hay que ver es que no se tiren las drogas que se tiró en Beyond Two Souls, que mucha gente lo critica por eso, de verdad. Beyond Two Souls es un coje culo, esa verga. Sí, yo tendría que jugar otra opinión. Por lo menos creo que lo jugó Colin también y eso, y creo que están como que volviendo a lo que era más, por ejemplo, ¿cómo se llama? Heavy Rain. Heavy Rain y eso, que sí, Heavy Rain sí tuvo sus críticas buenas en general, pues. Sí. Y bueno, posteriormente a eso también mostraron el nuevo Resident Evil. Este, que de hecho se puede bajar el demo todavía. Si no era, acuérdate que esa verga no lo dijeron Resident Evil. Empezó una verga. Bueno, es que acuérdense que hay VR. Bueno, pero es que yo no estoy narrando la conferencia. Y se puso negro. Y se puso negro, estoy hablando de lo que me mostraron, marico, los anuncios. Sí, o sea, como lo mostraron ahí fue. Pero es que tenés que decir más o menos. Fue arrechísimo. Fue la verga, porque de verdad el reveal de eso no fue, nadie sabía que era Resident Evil hasta que lo dijeron. Y eso fue lo interesante del reveal también. Una de las, por lo menos, es lo que yo dije. Sí, bueno, que primero que nada es First Person. Este, la gente estaba como que, ¿qué es esa vaina? Parece un piti, una vaina así. Dijeron que era como que la continuación del demo, este Kitchen de realidad virtual, que era de terror y vaina. Bueno, decía Before Kitchen, decía algo así. Es más inglés que el coño saber. Y bueno, todo ahí, como dicen, hasta el teaser era cagante. Y que, what the fuck, decía el coño todo su cagado. Y dice, hay una impresión que esa verga. Y después salía el logo, Resident Evil. Y el Evil era como un 7. O sea, que Resident Evil 7. Sí. Y bueno, de inmediato salieron ahí diciendo, va a ser jugable en realidad virtual. Y se puede descargar el demo, la primera hora del juego ya, gratis. O sea, yo lo puedo bajar. Yo lo descargué. Yo lo descargué, yo no lo he jugado. Ya yo lo descargué. Métete a ver si todavía está disponible. Creo que va a estar disponible hasta el 21 de este mes. Ah, bueno, ahorita lo bajo ya, el término. Y la gente que lo ha jugado dice que es brutal, que de verdad es como un return a la fórmula del survival es más de miedo si ya no es un juego de acción. Hay que jugar y dar nuestras impresiones para ver, porque de verdad, yo lo único que no vi fue disparos y eso, porque Resident Evil tiene disparos y eso. No, es que parece que no va a tener nada de esa vaina. De hecho, creo que tú eres un reportero o algo. O sea, no sé, creo que ni eres ni un cop ni nada de esa mierda. O sea, es un juego diferente. Aunque sí creo que escuché hoy en un podcast que supuestamente sí es parte de la historia. O sea, como que es antes de Resident Evil 6 o algo así. Sí, bueno, que se llama Resident Evil 7. O sea, no es ningún reboot ni nada loco. O sea, es continuación del main series, digamos así. El punto es que la gente que lo probó en VR dijo que literalmente pañal recuared, o sea, de lo que caga. Que es una verga que como tú estás ahí, o sea, que literalmente avanzar en un córner, tú estás, me meto o no me meto, no sé si quiero ver pa'l coño. O sea, que te llega a un nivel de adrenalina y cague tan brutal que la gente está diciendo que tú puedes reinventar el survival horror. Chamo, yo creo que eso es juego en VR, yo no voy a poder, loco. Es que Tim Gettys, que fue uno de los que los probó, estaba diciendo, marico, yo físicamente sentí un punto que me tenía que quitar a la verga y descansar. O sea, estaba tan cagado ya que llega un punto que estaba cercano a un breakdown y verga, que ya, ya, tengo que descansar un rato. Y él decía, y él dijo, marico, que era la experiencia. O sea, que eso es lo que más me gustó. Que ni siquiera era que tenía jumpscares. O sea, no es que te voltabas y una cara ahí. No, que no tuvo esa verga, que tuvo como dos veces nada más jumpscares. O sea, que el ambiente era cagante en sí. Como ya es de recho, marico. Exacto, ese es el mejor horror para mí. Escuché un ruido y que me asomo o no me asomo. Y a lo que te asomabas no había un coño igual. Pero estabas con una mega cagueta de me asomo o no me asomo. O sea, imagínate lo arrecho que debe ser enviar esa verga. Sí, porque los jumpscares a mí me dan ladilla. Porque son muy así. No, y cumplen un rol. Y cumplen un rol, pero, como dices tú, yeden. Y si el juego se basa en jumpscares, es una mierda total. Exacto. Si no lo sabes usar, van a yeder mucho porque los empiezas a predecir primero. Y segundo, es muy cheap. O sea, a mí me parece que el horror que está muy reliant o, ¿cómo se llama? Que depende mucho de jumpscares, es un horror barato. Es un horror que no se supo hacer. Una persona que no sabe hacer horror y ya. Porque el horror tiene que empezar desde el escenario. O sea, el escenario es un personaje para el coño y te tiene que cagar ya eso nomás. Así, nomás el lugar, así. Sí, marico. Eso es un... Brutal. Obviamente, el juego está muy bien. O sea, la gente la... Tengo demasiadas expectativas con este nuevo Resident Evil. Qué bien. Este, otro anuncio. Y si salió... Creo que fue Leiden también, el que habló de PSVR, ¿verdad? Sí, pero ¿habló en ese momento o antes de eso? No, es que... Yo no sé el orden, pero el punto es que si hubo como un interludio, salió el PlayStation VR, ya tiene fecha. Y viste... Y ya tiene precio. Ahí dio, exacto, ahí dio detalles que eran importantes. Que era la... Confirmó la fecha y el precio. Fecha octubre 13. Precio 399 dólares. Van a haber 50 títulos entre juegos y experiencias de realidad virtual disponibles el día de launch. O sea, que tiene un catáloguito más o menos... Sí, pero hay que ver primero cuáles son buenos de verdad y cuáles son... Porque hay experiencias que son, no sé, estás en un helicóptero ahí que lo filmaron y ya. Sí, pero acuérdate que el VR también todavía está en un tema que tienes que convencer a la gente de que le va a gustar y verga. Entonces las experiencias ahorita van a jugar un papel importante. Obviamente estoy de acuerdo contigo, pero ya por lo que se ve, de esas 50 hay varias cosas sólidas ahí. O sea, mostraron algunos exclusivos. Mostraron Farpoint, que es un juego exclusivo de PlayStation VR. Un shooter ahí, de hecho. Que también van a vender un accesorio ahí, pistola, la mierda, etc. Me imagino que con el PlayStation Move ya lo vas a poder jugar ya, pero también va a haber, si quieres más inmersión, control, que tú lo estés agarrando y sientas como la pistola del juego. Este, Batman Arkham VR, de Rocksteady, exclusivo también para PlayStation VR. Que bueno, la gente que lo probó dice que es bien interesante, por ahí. Este, Battlefront de Star Wars, X-Wing Mission, que es una especie de misión, que bueno, yo lo veo muy como Eve Valkyrie, que de hecho los juegos así de cockpit y eso como que son los que mejor funcionan en realidad virtual. Sí, porque nomás con el control ya. O sea, el control te lo puedes tragar y te estás sentado tranquilo y ya, perfecto. O sea, esa es la simulación ya. Y también mostraron un VR experience de Final Fantasy XV, que realmente eso sí se ve un medio cualquiera de ahí, pero... Eso es, ajá, exacto. Esa verga sí fue de cualquier, o sea, se ve muy pushed. O sea, se ve como que, ah, bueno, estamos sacando Final Fantasy XV y como está ahorita en modo del VR, vamos a sacar una verga loca y... Y ahora hay que tirar esa verga. Pronto, become pronto. Y yo, nooooh. Sí, yo no quiero ser pronto con el CD. Pero bueno, en fin, mostraron esa vaina. Interesante también, o sea, que va a haber bastantes opciones disponibles allí. Lo que más me gustó del anuncio del PSVR, aparte de precio y fecha, es que Sony garantiza que el juego, que van a correr bien. O sea, que ya desmintieron el rumor ese de que, no, que el Nioh es necesario porque en el Play 4 no tiene poder, pues a verga. No, y la gente que lo probó estaba supuestamente, todo estaba corriendo en un Play 4 y corría bien. Nadie se quejó de que, verga, el Frame Raider es una mierda, verga, así no. O sea, supuestamente funciona bien, pues. Entonces, y eso es muy positivo, pues. Lo que sí no me gustó tanto, ya posteriormente se supo que Sony ya confirmó que ellos no creen que tengan suficiente existencia. O sea, que creen que va a haber más demanda de lo que va a haber y que probablemente ya se agote para el coño y te toca esperar si... Yo estaba apostando a tratar de ser un Early Adopter, pero de repente no lo voy a conseguir acá o voy a tardar en llegar. Sí, exacto. Yo también quisiera hacer un Early Adopter, pero seguro va a ser un problema tenerlo. Pero bueno, vamos a esperar. Soy optimista de que Sony pueda, sobre todo si de verdad la demanda es apoteósica, como podría llegar a ser, sobre todo por ese Price Point que lo hace bien atractivo, que bastante hablamos Raúl y yo de eso. Lo posiciona entre el Low End, que es algo como el Samsung Gear VR y todavía es un poco más económico que el Oculus. Y bueno, ya tienes el Play 4, que no es tan caro como una PC poderosa para tener una buena experiencia con Rift o algo así. Entonces, definitivamente, una opción bastante atractiva para entrar en el mundo de las redes virtuales. ¿Qué más mostró Sony? Bueno, también mostraron gameplay de Infinite Warfare, que honestamente se ve mucho mejor de lo que pensé. Sí, porque es que el primer tráiler de verdad no decía nada, o sea, no decía qué había de diferente con todo esto. O sea, qué es Call of Duty en el espacio y todo. Sí, o sea, se ve mejor de lo que pensé, de lo que mucha gente tuvo la primera impresión con el tráiler. Sí, había unos que jugaban con la gravedad y eso. Todavía siento que me gustó más lo que presentó Battlefield 1, pero no veo peos con este juego. Se ve bueno, también tiene otras mecánicas, otras dinámicas y eso es interesante, no se ve malo ni nada por el estilo. Exacto. ¿Qué más? Bueno, el remake de Crash Bandicoot, eso sí fue uno de los interlogos de Leiden que primero dijo y que, no, Crash Bandicoot viene para Skylanders y como que mucha gente verga. ¿Eso es todo? Ah, pero también hablamos con nuestros amigos de Activision y va a haber remaster de Crash 1, Crash 2 y Crash Warped para Play 4. No dieron detalle. Sí, Leiden también cuando salió, o sea, cuando estaba caminando tenía la sombra de Crash, o sea, me dije cómico. Sí. También mostraron Lego Star Wars The Force Awakens, que bueno, los juegos de Lego a mucha gente le encantan y yo nunca los he jugado honestamente, se ven buenos, se ven divertidos, no sé qué, más allá de eso sí que tanto impactó. Sí, el que ya le gusta Lego sabe de lo que espera ya. Sí, es tan bueno como cualquier otro juego de Lego. Sí, que el Lord of the Rings, Avengers, así que todos los juegos de Star Wars de Lego, exacto. Y bueno, aquí viene una de las cosas que mucha gente quedó, mmm, 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 Kojima himself. Ajá, pero entonces empieza, sale Kojima, pero no, no, mentira, dice, sale Leiden y que hola, ¿cómo están todos? Y ahí Cristiano dice, ¡Ideo, Kojima! Y ala, y todo. Sí, la verga negra. Salían como unos puentes de cuadros de luz ahí en el piso mientras él iba caminando, que por cierto, caminó muy rápido y se adelantó a la verga y quedó. Sí, le supo a mierda, así, cojones también. Bueno, lo que hizo él fue decir. Y no, de verdad lo recibieron muy bien y después dijo en inglés. ¡Hero, everybody! Kojima in the house. O sea, dijo una verga, ¡hero, everybody! Y no, esto hay inglés ahí, no sé, pero bueno, el punto es que habló en inglés y dijo básicamente como que aquí hay un tráiler de lo que estamos trabajando y tal. Mostró su propuesta, un tráiler. ¡A la verga! Primero que nada, sigue el partnership con Norman Reedus, el actor de The Walking Dead, con el cual estaba trabajando en PT antes de que Konami lo shafteara. Sí, entonces, no se sabe nada si está Guillermo del Toro, me imagino que no, pero por lo menos sí está continuando su partnership con Norman Reedus. Sí, pero el tráiler sale, es como una playa loca, y cuando revelan personas es Norman Reedus, tú lo muevas a la verga, se soñó a él como un bebé. O sea, la verga es una verga fumada, como Jimiana loca y surrealista. Sí, pues sale un bebecito recién nacido, así tirado. Sin cordón milical, Norman Reedus no tiene ombligo, lo que tiene es una cicatriz en forma de cruz en el ombligo ahí. Y levanta al bebecito y llora, que después el bebé desaparece y tiene como petróleo en las manos. O sea, en fin, una verga fumada. Y después cuando sale, se levanta la cámara, así se ve como el landscape, y se ve como un lago, todo contaminado. Y arriba hay como unas vainas flotando, así que se ve como unos seres flotando. Cinco vainas negras. Cinco vainas negras ahí flotando. Y en el lago, en la playa, en lo que sea esa mierda, están puras ballenas muertas, peces muertos. En fin, una vaina que uno quedó, what the fuck? Y bueno, el juego se llama Death Stranding. Y ahí revelan Death Stranding. Sí. Ajideo Kojima Gaming, que coming 2024. O sea, lo que falta es verga. Todos sabemos que esa verga va a ser así. Bueno, no decía eso literalmente, pero eso es lo que esperamos. No, no decía nada. Pero eso, obviamente la gente quedó... Pero bueno, después Kojima salió diciendo que ni siquiera tiene engine todavía. No sabe qué engine va a usar para el juego. Que ya tiene dos candidatos. No dijo qué engines van a hacer, pero que no se ha definido cuál va a usar para... Que está probando todavía la tecnología, a ver qué tanto la pueden usar. Sí, eso es básicamente para que vean lo crudo que está el juego en realidad. O sea, de verdad la gente, nadie esperaba este tráiler. Pero igual, a pesar de que hubo tráiler, el juego está súper crudo. Sí, es que el juego, o sea, qué coño, qué género es esa verga. No dice nada. O sea, ya Kojima dijo que va a ser un juego de acción, pero que él dice que va a ser un juego de acción diferente. O sea, y que él usó la analogía de Metal Gear Solid, que dicen, en ese momento lo llamaron Tactical Spionage Action, pero él dice que ahorita lo define, no, es un juego de acción con mecánica stealth. Ya que ahorita miles de juegos tienen mecánica stealth. O sea, como que Metal Gear la popularizó, pero en ese momento no sabían cómo llamarlo, pero a la final lo destiló y dijo, no, es un juego de acción donde te puedes esconder y todo es stealth, agarrar los coños para atrás, ahorcarlos, esconderlos, etc. Sí, y si le metes todo Metal Gear 5 y eso, ya es más que eso, porque hasta el open world puedes disparar. Por eso, pero el stealth que ese género ahí se convirtió como en una mecánica y ya. O sea, no, es un juego de acción con stealth. Un charted 4 es un juego de acción aventura con stealth. O sea, como que ya es una mecánica que puedes meterle a otro género. Y él dice que con este juego él quiere lograr algo parecido. O sea, que dice, va a ser un juego de acción con algo que todavía no sé. O sea, pero le dice, le voy a meter una mierda que voy a cambiar la fórmula y que probablemente al principio no sepa cómo definirlo y va a terminar siendo una vaina que como que va a sentar otro precedente. O sea, Kojima es un coño ambicioso y obviamente él quiere innovar. O sea, que juego de acción con algo más, algo que lo haga diferente. Y obviamente cuando él esté preparado lo iré a revelar, pero obviamente ya todos los ojos están puestos sobre Death Stranding a ver qué coño es Death Stranding. Kojima we trust. Exacto, vamos a dejarlo que él haga su magia y bueno, todos saben que él es un rockstar developer y algo bueno se va a sacar. Y bueno, ya para cerrar Sony, que faltó algo más, Insomniac Games mostró un teaser de Spider-Man. Mucha gente esperaba un nuevo juego de Spider-Man. Supuestamente Marvel está haciendo como un push serio para hacer videojuegos del universo de Marvel. No hay mucho de qué hablar ahí. Parecía todo cinemático. No se sabe, se veía como ideas de gameplay tiradas ahí. Porque obviamente Spider-Man puede ser swing con el web en Manhattan, la mierda agarraba que si un aire acondicionado con el web y se lo metía en la jet a un goon. O sea, no sabemos nada del juego. Que supuestamente, exacto, todo lo que mostraron que se veían como habilidades locas y eso, todo eso era gameplay. Sí, eso es lo que ellos alegan, que eso ya era gameplay ya, con todo y los gráficos y todo lo demás. Pero ellos dicen también que supuestamente el juego está bastante avanzado, pero no revelaron nada, ni siquiera un indicio de por lo menos qué villano va a ser. Que muchos dicen que Spider-Man es tan bueno como a qué villano se está enfrentando. Entonces es crucial saber qué historia va a tocar el juego. Bueno, pero por ejemplo, no sé si tú jugaste lo de PlayStation 1. En el PlayStation 1 hay varios villanos. Exacto, pero ahí no mostraron nada. Mostraron como goons genéricos así que Spider-Man siempre agarra. O sea, no, este carajo robó una tienda y lo jode. O llevan un carro ahí, robaron un banco y lo jode. O sea, cosas como villanos más genéricos. Pero mucha gente, o sea, de verdad el title estuvo bueno y mucha gente quedó contenta de ver que esto es lo que va a pasar. Insomniac, obviamente, es una compañía súper respetada. Vienen del éxito de Ratchet & Clank. Y mucha gente cree que Spider-Man va a estar en buenas manos ahí. Pues sí, lo que mostraron se veía sólido. Y bueno, Sony cerró todo eso con un gameplay largo de Days Gone. Que ahí es donde se vio todo el verguer swarm de zombies y que al final la cámara se le deja y más zombies. O sea, se ve como que el juego te agobia. O sea, uno de los temas del juego así de... Sí. Interesante, pues. O sea, en líneas generales, marico, la conferencia de Sony. Creo que no dimos scores, ¿verdad? A ver, que de verdad no dimos scores, no pasamos. Esta vez sí lo hicimos más tradicionalista al final. Para mí fue la mejor conferencia de este 3. Sony, bueno, tiene... Ah, ah, pero ya va. Sony tiene años... Pero decide el score. 10. 10 de 10. A mí es un 10. Si yo no voy a estar como los maricos de IGN que... Odin's Fear Life, es decir, no tuvo ningún contra en los reviews. 9.5. Maldita sea, si yo no tuve ningún contra, 10, huevón. O sea... Entonces, para mí fue un 10 esa verga. O sea, lo único... Tengo dos nitpicks, pero para mí son mínimos... 9 de 10. Y no le pienso bajar el score que fueron... El Vita está básicamente muerto. No hablaron nada de Vita. Nada. Ni siquiera de los juegos japoneses esos que van a portear, que se den más aquí que el coño. Pero básicamente no le dieron un coño. Y ni siquiera un montaje de esos que... Si hubo un video que era un montaje de varios juegos, ni siquiera ahí salieron juegos de Vita. O sea, está muerto el Vita por la verga. Este... No, pero si... No está muerto, muerto, pero... No, no está muerto de que no van a ser el juego. Pero Sony ni habla de esa verga ya. O sea, igual que Microsoft no habló del Kinect por la verga, ni dijo que si quieres usar el Kinect, tienes que comprar la Tor, ni lo nombraron. O sea, está muerto en ese sentido. No lo nombraron, pero sí existe en juego, por ejemplo, el Dance Central, el... Exacto, pero a lo que yo me refiero con que está muerto es que ya Sony no le está dando soporte al Vita. Vamos a ser sinceros. Exacto. No, 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 sí. Igual que Microsoft no está pusiendo... No piensen que está literalmente muerto, porque sí iban a haber unos juegos más. Y yo no sé... O sea, yo no digo muerto. Cuando yo digo muerto, yo no me refiero a que ya el Vita no se está produciendo, corre a comprarlo si quieres uno. O sea, probablemente lo estén produciendo en una escala mínima, no sé, X, pero... Está básico. O sea, me refiero muerto a nivel de... Efectos de cuánto está Sony behind el producto, así, ¿no? Tienen tantos juegos para ello que viene, no hay nada de eso. Ni lo nombraron, güey. Y el otro nitpick que tengo es que a diferencia de Microsoft, Sony no mostró un coño de juegos indie, nada. O sea, supuestamente en la previa sí mostraron algo. Yo no vi la previa. Yo vi nada. Ah, entonces... Entonces le estáis dando 10 y te estáis quejando de algo. Porque es un nitpick. O sea, fue tan perfecto el pacing y todo lo demás que no le pienso bajar el score. O sea, me entretuvo, quedé pumpeado. Todos los juegos me gustaron para la verga. 9.5 tú, yo le doy 10 porque... No, 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 yo 9, yo 9. Bueno, tú le das 9, yo le doy 10 y Sony, como dijeron, y que Microsoft hizo una buena conferencia, siguió el Playbook. No joda, pero el Playbook lo escribió Sony y este año lo reventaron igual. O sea, que Sony está dando la pauta en las conferencias de 3. Tienen rato haciéndolo. Desde que presentaron el Play 4, marico, llevan una racha de... Las conferencias son brutales así. Sí, y demuestra que en realidad tú puedes hacer una conferencia muy buena y tampoco tienes que gastar tanto dinero, a pesar de que sí, el escenario era épico, tiene una orquesta, pero... Y no tiene que ser tan larga. Creo que la de Sony duró una hora casi exacta y fue maricón... Pura hora y veinte. Sí, no fue muy larga y buenísimo, buenísimo. No, 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 y de verdad también igual estoy súper encantado. De hecho, ya me compré un Play 4, como ya escucharon, o sea, porque quedé épico, o sea, quedé emocionadísimo con todos los juegos que vienen y todo. Lo que no me gustó fue que primero, o sea, ya hay algo previo del evento que era que no iba a mostrar el PlayStation Neo, ¿no? Y Berta le... O sea, yo esperaba igual que hicieran, dijeran algo porque ya Scorpio, mostraron el Scorpio o algo y como que malditos, digan algo, o sea, no sé. Es que eso fue lo que más me gustó. Eso fue lo que más me gustó. No, pero a mí no me gustó. Inicialmente, cuando yo leí que el Neo no iba a estar yo dije, qué cagada. Pero cuando vi lo de Microsoft que dije, vergación de recho, Scorpio, a lo que vi el coñazal de juegos de Sony, o sea, fue algo así como que Sony diciendo, marico, no necesitamos mostrar las argoritas si esto es lo que te viene es verga y te corre el billar riego. Es que lo que pasa es que ¿sabes qué? Y no necesitas... Si Sony no hubiera dicho un coño. Como que, marico, quédate con tu Scorpio que nosotros te hemos vendido el doble y nos jodas, pura mantequilla. Pero ve, Sony, Sony, por un lado, en el evento no reaccionó a Microsoft y eso es positivo, pero ellos reaccionaron antes preventivamente y eso es lo que no me gustó. No hubieran dicho un coño, loco. O sea, hubieran... Esto es lo que... Esto es Sony. Se acabó la verga. No hubieran dicho nada en los periódicos, sino de pronto después cuando ya la prensa empiece a preguntar qué pasó con el Neo, digan algo. Pero no lo digan preventivamente porque sabían que Mike Cresco iba a hablar antes. ¿Sabes por qué yo creo que lo dijeron preventivamente? Porque... Porque sabían qué iban a decir del Scorpio. Para mí fue una apuesta que hicieron y que ganaron de paso en mi opinión de... Ey, no vamos a hablar del Neo. Porque si no hablan del Neo entonces después la prensa... La gran omisión de Sony fue el Neo y la verga y le bajan puntos a la verga por ahí. Primero, eso es lo que yo opino. No. Y en segundo lugar... No, porque hubiera sido... Para mí hubiera sido más... Más como que nosotros no reaccionamos. Esto, nosotros... Nuestra oferta es tan épica que no tenemos que decirlo. O sea, es más congruente. Exacto. La reacción mía fue esa. Que no lo dijeron fue por esa verga y segundo como que... Es que esa es la verga. O sea, si a ellos no les importaba no hubieran dicho un coño porque no es congruente. ¿Me entiendes? Y si no lo... Si no iban a mostrar más... Ey, si se van a parar ahí que sale Andrew House a decir el Neo no necesita el Neo. Esa mierda. Si no tenés Televisor 4K y los juegos te van a correr igual. Marico, hubiera sido una cagada y la gente hubiera dicho ¿Para qué coño existe el Neo entonces? ¿Me entiendes? O sea, para mí lo más... No, pero como hizo Microsoft... Ahora Microsoft en sus manos tiene la consola más poderosa de la historia. Sí, pero la consola más poderosa del mundo que... Pero la consola más poderosa del mundo ¿qué significa? O sea, no tenemos... Y mucha gente... Y mucha gente va a hacer el support para VR en el Holiday 2017. Ya para ese año ya tengo un año con el Play VR. No jodas. O sea, más bien están playing catch up arrechamente. O sea, eso es lo que yo opino. Más bien Microsoft. Sony quedó como que no jodas. Microsoft está... Queda en el acto, marico. No, no, no. Es mi opinión, pues. Enviar Microsoft está quedada. Enviar y todo. Porque ahí viene el Scorpio. En poder, pero por eso para cuando salga el Scorpio, marico, ya el Play 4 65 millones, Xbox One 31 millones. O sea, va a estar una verga no joda. ¿Me entiendes? Es lo que quiero decir. O sea, yo siento que Sony dejo el nido por fuera. Puede cambiar. Porque todavía... No es que la gente está dejando de hacer juegos para el Xbox. Es que no los van a dejar de hacer porque ya el install base que tiene es tentador y es mejor que el del 360 en su mismo time frame. O sea, pero lo que quiero decir es que Sony ya como que quedó afianzado en la cabeza. O sea, yo creo que no hay un coño que Microsoft pueda hacer que, o sea, Sony ganó esta generación. O sea, o esta verga. No va a haber generaciones para coño. Eso no lo comparto con vos, por ejemplo. Eso no... Yo creo que con el Scorpio Microsoft pudiera remontar. Ahora, no es que es una cosa que no va a ser de un año para otro. No es que en un año ya Microsoft ya está ahí, ya está ganándole. No, no, sino que va a ser como dos, tres años para volver a llegar a donde está Sony en cuanto a cantidad y eso. Pero con una oferta de una cosa más poderosa. Para mí a mediano plazo, marico, bien loco. Para mí a mediano plazo va a ser mejor para Microsoft Xbox Play Anywhere que Scorpio. Es mi opinión. O sea, yo lo veo como... Es que lo que hablamos tú y yo es que tú decías no, marico, no puede ser así. Pero yo creo que lo que Microsoft quiere en su visión satianadella maquiavélica, marico, es terminar de fusionar... Satianadella. Terminar de fusionar Xbox como una plataforma para la verga. O sea que... Claro. Literalmente, vas a tener que contar los 300 millones de computadores de Windows 10 como la Instalbase Xbox para verga, sí. Y eso va a ser un poco... Independientemente de que son... En el iPhone va a tener el Xbox del coño ese, güey. Siempre... Ahí ya lo veo más difícil porque tendrías que... Yo podría decir de repente que va a haber el Xbox App en Play 4 y verga, no creo, pero... O sea... A verga, puede ser. O sea, el futuro... El futuro puede ser más agnóstico siempre y cuando ya la máquina sea como... Bueno, eso no lo va a permitir. Eso no lo va a permitir Sony, obviamente. O sea, y mientras estén a la cima, como están ahorita, están en la cresta de la ola, marico. O sea, Sony lo ha hecho bien, han jugado por un playbook que ellos mismos han sentado la pauta y para mí no mostrar el Neo en el E3 con toda la rechera que me dio porque tengo curiosidad, no fue un error. O sea, para mí no fue un error no hablar del Neo ahorita. No, a mí me hubiera gustado un poquitico más de detalles. No, a mí me hubiera gustado. Me hubiera gustado que Sony se sincerara y nos dijera dónde está el maldito Neo, el coño ese. O sea, no que... Pero no le bajo puntos. Ahorita no vamos a hablar de esa verga. No, no, no. Hablame porque ya Microsoft ya me habló. Ahora, ¿cuáles son tus cartas, jodón? Eso es lo que yo quería de Sony también. Es que por eso... De todas maneras... Son puntos de vista, pero eso es lo que la gente dice, que en Microsoft tengo el Bones y tengo el Scorpio, pero no tengo juegos. Viene Sony, no tengo el Neo todavía. Bueno, no es que no tiene juegos. Tienen 10 juegos, marico. No, sí tienen, marico. O sea, Sony tiene mejores juegos. Yo no soy Sony hermina, pero es que todavía en cantidad son menos, marico. O sea, mostraron 5 juegos, Sony mostró 10 por el buche. ¿Me explico? O sea, eso es lo que quiero decir. Todavía en cantidad de juegos fueron menos y fueron menos arrechos, de paso, porque es que el Bound todavía hay dudas. Forza se va arrecho, pero luego en PC... Sí, sí, en eso hablamos. Aquí, en todos los que estuvimos analizando ahorita, creo que ninguno no... O sea, lo más flocho de proto Lego Star Wars que tampoco es malo, sino que simplemente no estamos... No, y que son multi-plats, y que son multi-plats. O sea, pero todavía oferta de exclusivos, Sony se llevó por la jeta a todo el mundo. Juegos multi-plats, de pinga, porque está en toda verga, excepto Wii U, excepto NX, bueno, Just Dance en NX. Pero se llevó por los cachos, marico, o sea... No, 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 sí, en eso estoy de acuerdo. Por eso, o sea, a Microsoft le di, ¿cuánto? 7.5... No, 8 de 10. Y a Sony sí le estoy dando 9 de 10. O sea, definitivamente Sony la votó mucho más que Microsoft. Simplemente que hubiera sido un 10 de 10 si hubieran hablado de Neo o hubieran hablado de... un poquitico más del futuro de la plataforma. O sea, no solo juegos ahí, sino que, Bértale, ¿por qué PlayStation... Yo creo... Bueno, cuando quiero jugar Battlefront, ¿por qué PlayStation y no Xbox? Sí, sí. Cuando quiero jugar, no sé, Star Wars, verguita, Mass Effect, ¿por qué PlayStation y no Xbox? ¿Me entiendes? O sea, yo sé que exclusivas épicas... Yo creo que eso va a venir, yo creo que eso va a venir igual. O sea, yo creo que hicieron bien el no... O sea, es mi opinión, tú dijiste ya que no. Obviamente tengo curiosidad, me hubiera gustado saber del Neo. Al ver la conferencia que hicieron, no tengo peo con que no hayan hablado de Neo todavía. Quedan dos eventos más este año, el Tokio Game Show y el PlayStation Experience. Yo creo que por ahí va a haber más información. O sea, este año vas a saber de Neo. De hecho, como te dije, hay rumores de que sale este año para la verga. Y si sale este año, marico, o sea, Microsoft súper dormido en los laureles, ya es Holiday 2017. ¡Eh, verga! No sé, porque si es verdad los leaks, el Neo va a ser menos poderoso que el Scorpion por algo decente. 4.5 Teraflops. Es la de specs de Neo. Hasta ahorita menos que... Sí, pero entonces... Exacto. 4.5, el Xbox va a ser 6. O sea, que eso puede ser considerable. Eso puede darte, por ejemplo, de pronto en el Xbox Neo... No, es que supuestamente para ponerlo en perspectiva... No, no es que eso que te voy a decir. Para ponerlo en perspectiva, 4.5 Teraflops es suficiente para tener una experiencia de realidad virtual líquida y para correr bastante cantidad de juegos en 4K. A 30, a 30. O sea, no, no. O sea, por ejemplo, no sé si tú también sigues a Rich from ReviewTechUSA. Claro, sí. Y ese coño opina, por ejemplo, que al menos hablando de una sola tarjeta de video, si tenéis top of the line todavía te tiráis peo. Bueno, hablando de gráficos... Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Pero ya va, ya, ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acuérdate que estamos hablando de una consola. Tú sabes que las consolas no tienen settings gráficos. O sea, lo que le dé la gana al developer de tirarte en esa verga para garantizarte un buen frame rate. O sea, como para que llegara a 4K. Tú puedes llegar a 4K y ponerle toda mierda en ultra y no te da 60 frames por segundo, por decir algo. Yo prefiero que esa verga esté en ultra que esté en 4K. Te lo digo una vez. No, es que eso es lo que uno prefiere, pero eso no es lo que necesariamente el consumidor mainstream le importe para verga o sepa siquiera, sobre todo esos coños que ni en su vida han tocado una PC. Pero puede pasar como pasa ahorita con las consolas de ahora, que a veces ni siquiera llegan a 1080p, sino que tienen un subpelo ahí, una verga 900p. Lo que pasa es que recuerda que las consolas de ahorita, hay gente que dijo que ya para el momento del 2013 cuando salieron, ya eran underpowered con respecto a las PCs mid-range del momento en que salieron las consolas. Entonces, supuestamente lo que Microsoft quiere lograr y que es la best console ever, pero ya criticaron Holiday 2017, suena burda de lejos, como que ya para ese momento ya van a ser de nuevo una PC mid-range. Entonces no hicieron un coño. Para que el Scorpio fuera relevante tienen que sacar los Holidays este año, una verga loca así, agresiva. Entonces, eso es lo que dicen, marico. O sea, yo no sé qué, voy a esperar detalles, hay que esperar qué coño es el Neo, cómo Sony lo va a apoyar o no, cuánto va a costar, cuándo coño va a salir, o sea, volvemos a ver, qué coño es el NX, marico, qué coño es el NX. Bueno, ya, antes de entrar a qué coño es el NX, porque es un tema muy complicado y ya lo hemos hablado mucho. De todas maneras, ahorita considerándolo de 4K y que hayan cierto, por lo menos, de pronto el Neo no llega justo a 4K, pero de pronto los juegos corran a un sub 4K. Pero a lo mejor la diferencia no es tanta, porque en 1080p, cuando te lo ponen en sub 1080p, verga, puede ser que lo detectes, puede ser, pero en 4K, o sea, un poquito menos de 4K, lo detectarás. O sea, los humanos van a decir, a la verga, esa verga no es tan nativa a 4K, no nada. Esa verga es, tienes que ser Digital Founder y empezar a analizar esa mierda y los frame rates y las resoluciones y no sé qué coño, o sea, yo te estoy franco, marico, yo estoy gladiado, ya yo dejé de ver que si Graphics Comparisons, que a GameSpot le encanta hacer esa verga, es que ya... Lo que te voy a decir, marico, yo no he notado ninguna hija de puta diferencia entre ninguno de los juegos Multiplat, entre Play 4, PC, que es la verga, mil millones de resolución y Xbox One. Me dividen la pantalla, marico, yo me vi la de Fallout. Fallout 4 en PC se ve muchísimo más arrecho. Muchísimo no, marico, a la verga se ve menos borroso por la Nisotropic, eso es todo. No, pero los personajes tienen más polígono. Tú tendrás la vista más aguda que yo, yo no sé, yo no vi un coño. Destiny, tú no perdí que Destiny, este, Overwatch, que es tu juego favorito, loco, o sea, en PC, los personajes tienen un poquitico más de polígono. Marico, yo me vi, verga, yo desde la distancia que estoy sentado en el hijueputa sofá yo no vi ninguna maldita diferencia. Si me acerco y pauso y detallo, ok, sí, tienen el bigote más redondo, pero es una huevonada que a mí no me afecta a un coño, la experiencia es la misma mierda, por eso es que ya yo dejé de ver comparaciones gráficas porque honestamente me sabe a mierda, o sea, para mí los juegos se ven bien en toda verga sinceramente estamos llegando a un punto en que esas diferencias están empezando a disminuir, de verdad, o sea, ya de verdad, yo todavía las veo, sí las veo, pero... Microsoft anunció que ahora vas a poder conectar, vas a poder jugar con mouse y teclado en Xbox One, o sea que hasta probablemente las diferencias que va a hacer que va a jugar con esa verga. Hay gente que dice que Overwatch es mejor con teclado y mouse para verga y vas a poder jugar con teclado y mouse en Xbox si te da la gana. Blizzard van a esa verga si va a ser esports porque me llega de ilegal un coño jugando con Keyword ahí. No creo que lo ganeen por una sencilla razón, en los torneos de juegos de pelea tú eliges el input, o sea, hay coños que juegan con un control de Super NES y otros que juegan con un arcade stick, ese es tu peo, tú juegas con el control que te guste y ya. O sea, es que me llegue la Dilla, o sea, es que va a ser, o sea, yo creo que depende de la diferencia, yo creo que no hay tanta diferencia entre arcade stick y eso contra control como la hay entre mouse y teclado contra control normal, loco, o sea, yo creo que hay mucha diferencia ahí que si de verdad, o sea, que imagínate esta verga, que de pronto el juego de Overwatch, cada vez que entras una ladilla, porque todo el mundo tiene teclado y mouse y todo el mundo es demasiado, mucho más bueno que tú. Sí, pero es que yo no creo que automáticamente porque tengas teclado y mouse vas a paunear, que eso es lo que decían, el coño es que a la vez te estás jugando con un control de Super, que mollas has perdido, marico, y ganó el torneo para la mierda, o sea, sin turbo, sin vestig, sin verga, o sea, volviendo al E3.